Otra vez me encuentro cantando, una vez mi mamá me dijo que hasta cuándo iba a seguir con este cuento de cantar, de escribir, que me tomara la vida en serio y entonces le compuse esta canción Gorrión Te noto perdido, un día decía mamá, ¿cuál será tu destino si un día yo llego a faltar? ¿Qué será de tu suerte si un día la muerte me viene a buscar? Piensa un poco en tu vida, ya es suficiente de tanto cantar Y esta canción no quiso esperar a salir Mi corazón es un gorrión tal vez Es otro domingo y no has vuelto a la iglesia a rezar Ten cuidado muchacho, que el diablo no duerme jamás Yo seré el diablo, lo he visto en los bancos y de policía ronda Bien vestido saliendo de misa, presume de buena mora Y esta canción saca la cara por mí Mi corazón es un gorrión tal vez ¡Vamos a estar en calor con las palmas! Mamá, estoy en la peseta Y esta canción Mi corazón es un gorrión, que fácil no pudo decir Mi corazón es un gorrión tal vez Estás en convención ¡Vamos a estar en calor con las palmas! Mi corazón es un gorrión tal vez ¡Vamos a estar en calor con las palmas! ¡Vamos a estar en calor con las palmas!